Bueno, ¿usted cree que alguien podría conservarse hasta los 200 años con vida, incluso sin comer y o beber? Bueno, pues algunos inmersos en la práctica budista aseguran que esto es posible a través de la meditación, tal y como se dijo de un monje budista encontrado hace un mes en Mongolia. Alonso Castillo ya nos acompaña en el estudio y nos explica un poco más. Buenas noches. El propósito de la meditación es pacificar y calmar la mente, lo que nos aleja de las preocupaciones y angustias, llevándonos al fin principal, que es la felicidad, pero hay algunos que lo llevan a un nivel más alto, logrando hacer cosas extraordinarias incluso por arriba de lo humanamente posible. Según la agencia, Monsein se trata de un monje mentor budista, momificado en Rusia en la década de 1920, que impidiera a sus discípulos que lo enterraran en la posición de loto. Pero Barry Kersin, médico del Dalai Lama, asegura que el monje momificado con piel de cordero no está muerto, sino en una meditación muy profunda y un estado espiritual raro y especial, conocido como Tuktan. El médico salvadoreño Antonio Zúñiga y practicante budista habla sobre los distintos niveles de meditación existentes, siendo los grandes yoguí los capaces de alcanzar estos estados. El objetivo principal de la meditación es la felicidad, pero al avanzar la técnica logran, además de mejorar su salud, dominar la telequinesis o el desdoblamiento. O pueden captar los pensamientos de las personas, o entender ciertas cosas, o incluso pueden desdoblarse, estar en cierto lugar y proyectar su cuerpo astral o lo que sea, miren, a distancia. ¿Pero en qué consiste la meditación? Trata de calmar y lograr el control de nuestra mente para enfocarnos en lo que queremos. Si no, esta se conoce como mente de mono, ya que se encuentra inestable brincando de un lado a otro sin rumbo. Es por eso que como una herramienta inicial para la meditación, cualquier cosa que quiera cultivar más tarde, sea la compasión, balance emocional o trabajar con sus emociones, uno tiene que tener calma relativa, estabilidad y claridad mental como una herramienta necesaria. En el budismo, la meditación se convierte en la técnica que le permite cumplir con su filosofía de ser felices, viviendo el aquí y el ahora, una forma de vida que incluso en El Salvador es practicada. Según las enseñanzas budistas, si nos adiestramos en la meditación, llegará un día en el que seremos capaces de erradicar las perturbaciones mentales, causas de los problemas y sufrimientos, disfrutando de la paz interna permanente, conocida como la liberación o el nirvana. Carlos, Diana, no está nada más, o sea, hacer un poco de meditación y concentrarnos un poco. Hay que tener mente abierta. Sí, hay que probar. Y explorar este tipo de actividades. Exacto. Bueno, gracias Alonso. Buenas noches Alonso.